Muy buenas con todo gente, bienvenidos al canal Ciencia Agroindustrial. El día de hoy veremos cómo hacer una prueba de Frickmark en el programa SPSS. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo donde se evaluó el sabor de 5 marcas de yogures a 24 catadores no entrenados. En este caso donde 1 es el valor más alto, equivalente a me gusta mucho, y 5 el más bajo, equivalente a no me gusta. Se realizó de esta manera porque cabe mencionar que las muestras estaban codificadas para no inducir al catador a seleccionar por la marca, donde se les ordenó de manera descendiente siendo la última la mejor. Bueno, procedemos para ello a abrir el programa. Nos colocamos en este sentido en la vista de variables. Como siguiente paso colocamos los nombres de las variables. La variable independiente viene a ser en este caso los catadores, y las otras variables son las dependientes de la marca de los yogures. Cabe mencionar que este programa no coge lo que es el espacio, entonces para poner dos palabras se sugiere poner guión bajo o punto. En este caso como no hay decimales y son números enteros se deja el valor en cero. Para el caso de medida, ubicamos escala ya que todos son valores enteros, no hay valor nominal ni ordinal. Bueno, lo ubicamos en vista de datos, verificamos que está todo correcto y procedemos a copiar los datos del Excel al SPSS. Una vez copiado, nos vamos a la barra analizar. En este ejemplo, para hacerlo más simple, nos dirigimos de una vez a pruebas no paramétricas, ya que se debería primero corroborar la distribución de los datos con las pruebas de normalidad. Sin embargo, casi siempre para los análisis sensoriales, dichos datos no se distribuyen normalmente, así que vamos directo a las muestras relacionadas. Nos ubicamos en personalizar análisis. Pasamos todos los campos. Y en configuración también se coloca personalizar prueba. Una vez colocado personalizar pruebas, pues, se coloca donde es ANOVA de dos vías, lo que es la prueba de Frickman. Colocamos pasos en sentidos para que se comparen todos contra todos y no por pareja. Colocamos ejecutar. Y bueno, ese es el resultado que nos dio la prueba, la cual indica rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir que existen diferencias significativas entre las marcas. Para el sabor, para conocer cuál de las marcas difiere o cuál es mejor, pues, damos doble clic en la prueba. Una vez obtenido el doble clic, pues, lo que nos interesa es conocer los subconjuntos homogéneos para observar cuál de las marcas fue la mejor, la escogida por los 24 catadores. Cabe mencionar que no son entrenados. Y bueno, obteniendo los resultados de los subconjuntos homogéneos, pues, indica que, para este ejemplo, las personas prefirieron el yogur pura crema. En preferencia de las otras marcas más reconocidas. Cabe mencionar que este es solo un ejemplo con catadores no entrenados. Puede que para otras personas prefieran las otras marcas importantes como Tony o Chiveria. Pero para este ejemplo, la gente prefirió el pura crema. Este fue el tema de hoy. Espero les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima. Y bueno, me ayudaría mucho con un like y una suscripción. Gracias. Gracias.